La música de William Pérez está llena de grandes melodías y de combinaciones armónicas interesantísimas que producen una atmósfera moderna y fresca. Su sonido nos regala siempre una gran variedad de colores y texturas. Su arraigado swing se mantiene dentro de la mejor tradición del jazz, pero llevándolo a los sonidos de hoy. Los temas de este disco son básicamente composiciones que he hecho en diferentes épocas. Algunos temas en años pasados y otros un poco más recientes, pero siempre con la idea de que sean parte de un disco. A pesar de que son de épocas diferentes, creo que tienen una relación bastante cercana y creo que le dan un orden a la música de este trabajo. Para mí fue un gusto contar con la participación de estos grandes artistas. Llevamos tocando juntos como grupo muchos años. Y creo que la gran mayoría de los temas del disco los hice pensando en la forma de tocar de cada uno de ellos. Siento que a la hora de tocar existe como una facilidad para comunicarnos y esto hace que todo sea mucho más sencillo. Tenemos el saxofón a Juan David Mojica, en el contrabajo Julián Gómez, en la batería Pedro Acosta y estos son los músicos que me acompañaron para poder llevar a cabo este proyecto. El disco es Karma Dharma, es una manera de representar una causa en efecto, creo que en el proceso de esa causa se pasa por diferentes adversidades y es de esto de lo que más se aprende para tener un efecto final positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!